Y ahora donde vi las noticias, salían hasta los humos que estuvieron por los teléfonos. Queremos saber de nuestros parientes, por favor. Alrededor de las 7 de la mañana me he dado cuenta que estaba ocurriendo lo que es un incendio acá. Tenemos que movilizarnos porque uno llama los números de acá, no contestan. Son parientes de los privados de libertad recluidos en el Centro Penal a Esperanza, mejor conocido como Mariona, quienes al darse cuenta del incendio que se generó a eso de las 6.30 de la mañana de este viernes 11 de febrero, en ese recinto penitenciario, llegaron preocupados para saber de sus familiares. Después de varias horas de espera por información, las autoridades brindaron una conferencia de prensa en la que dijeron que el siniestro fue causado por un cortocircuito en el área de Maquila y contrario a lo que declararon algunos parientes de Reos, las autoridades aseguraron que no hubo víctimas que lamentar solo daños materiales. Estas personas aprovecharon la situación para pedir a las autoridades que se reanuden las visitas suspendidas desde 2020. Más de dos años de no verlo, fíjese, cree usted que yo no voy a sentir eso en mi corazón, no. Somos seres humanos y a este presidente también le hemos dado el voto. Yo como madre de mi hijo vengo aquí suplicando que se pongan la mano en el corazón para que nos dejen ver a nuestros hijos por lo menos una media hora, vamos a sentir aquella felicidad que sin saber dos años de nuestros hijos tenemos derecho. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.